La Copronar ofrece una gran diversidad de servicios a sus asociados. En la actualidad, la entidad se encuentra en plena ejecución de una planta de balanceados para sumar otra propuesta más a los productores. En este momento ahora estamos construyendo la fábrica de balanceado, está en construcción, a corto y mediano plazo estamos con este proyecto. Tenemos otros proyectos en mente, pero tenemos que ver cómo también va se comportando el tiempo y la producción para nosotros, dar un seguimiento o no. Estamos ejecutando ahí la obra y hasta el final del año va a estar lista para empezar. Para el gato vacuno, vaca lechera y confinamiento al principio, pero la idea es ir ampliando también para los otros animales también. Tenemos algunos que tienen lechera, saca la leche y algunos que hacen confinamiento también.